Bien, hacemos un alto en la mesa con los invitados, pero vamos a seguir hablando de algunos de los temas que ya tocamos, del dólar. Vamos a hablar vía Zoom con Alfredo Blanco, economista cordobés, prestigioso, académico, hombre con experiencia política. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, además, pero es casi un pedido de auxilio más que una invitación, porque, ¿cómo ves esto Alfredo? ¿Qué pasó que el gobierno hizo lo que hizo con el tema del dólar? Bueno, lo que ocurrió es algo, digamos, era evidente que algo iba a hacer el gobierno, porque el nivel de pérdida de reservas lo acerca a un momento sumamente crítico. Digamos, esta situación ya se había advertido. Yo diría que uno debería decir cuál es la razón por la cual, digamos, en Argentina, cíclicamente tenemos una crisis del sector externo. Y bueno, eso tiene que ver con una, digamos, una incapacidad de generar suficientes saldos y ir eludiendo el problema. Cuando asumió este gobierno, habíamos tenido ya una corrida cambiaria, había una situación complicada en el sector externo. El gobierno creyó que reestructurando la deuda, tanto los bonos que habían sido emitidos bajo la legislación argentina como extranjera, se iba a resolver el tema, que daba la etapa de negociar con el Fondo Monetario algún estiramiento de plazos o un programa de facilidades extendida, porque tenemos una deuda muy grande. Y sin embargo, digamos, los agentes económicos siguieron demandando más dólares de lo que el Banco Central puede entregar. Y entonces era evidente que algo iba a suceder. La pregunta es, bueno, ¿por qué razón si el tipo de cambio, el valor del dólar oficial, uno lo mira y no está atrasado cuando uno toma en cuenta cuál es el tipo de cambio real de la Argentina? Entonces, ¿cómo se explica la brecha? Bueno, la brecha tiene básicamente dos elementos. Uno es incertidumbre y otro es desconfianza. Incertidumbre, bueno, el contexto general es complicado, el mundo, la pandemia introduce un elemento de incertidumbre muy grande, pero además hay una gran desconfianza. Y entonces lo que sucede es que, por más que suba el precio del dólar, continúa demandándose. Yo había dicho hace unos 10 días que el gobierno tenía muchas opciones, ninguna muy buena, digamos. Podía, por ejemplo, haber desdoblado el mercado cambiario. Haber dicho, bueno, las importaciones de bienes y servicios y las exportaciones van por el comercial y el resto, bueno, van por un dólar financiero que lo dejo libre. Eso tenía, digamos, sus costos. Otra alternativa era decir no le vendo más dólares para ahorro a nadie. En fin, lo concreto es que lo que hizo, además, creo yo, es una combinación de cosas que lo único que logra es ganar tiempo. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo para ver si de alguna manera cambian las expectativas y aparece la posibilidad de resolver esta restricción tan fuerte del sector externo. Pero, bueno, eso no viene espontáneamente, digamos. Hay mucha... Yo, honestamente, me preocupa mucho lo que ocurre en la superestructura política, en lo cual, digamos, hay señales que no contribuyen a que en el mundo económico existan mejores expectativas. Alfredo, esta situación con el CEPO y demás, ¿puede ser inflacionaria? Bueno, en el corto plazo nosotros no vamos a ver una presión sobre precios porque el nivel de actividad está muy deteriorado, digamos. Entonces, fíjate, Eduardo, que, por ejemplo, hemos tenido una expansión monetaria gigantesca como consecuencia de que en el confinamiento hubo que aumentar los gastos del sector público y Argentina ya entró a este proceso con un déficit fiscal muy importante. Y ahora vamos caminando a un déficit fiscal que es probable que sea 8 o 9 puntos del producto. Sin embargo, ¿por qué no pegó en los precios? Bueno, no pegó en los precios porque, en realidad, hay un problema con la demanda. Y entonces, eso hace de que todavía no se refleje. Ahora, los otros días, no sé si fue Martín Guzmán o el presidente del Central, dijeron, bueno, no, pero en realidad el tipo de cambio que es importante para los precios es el tipo de cambio oficial. Y el mercado paralelo, el del Blue, o el contado con LIC o el dólar MEP, no, no, no van a incidir en los precios. En realidad, eso, que uno podría intentar demostrarlo teóricamente, tiene un punto débil y es que cuando la brecha es muy grande, todo el mundo empieza a esperar que haya devaluación. Y cuando todo el mundo empieza a esperar que haya devaluación, yo comienzo a ajustar mis ingresos pensando que el dólar no va a ser 75, sino que el dólar va a ser 120, 130, 140. Con el agravante, que cuando hay desconfianza, una cosa que siempre pregunto la gente, ¿podrá subir más el tipo de cambio? Cuando hay desconfianza, no hay techo para el tipo de cambio, porque si uno mira los números, el tipo de cambio tendría que estar tranquilo en 75, en 80, en fin. Por supuesto, para los sectores exportadores del complejo sojero es un poco más complicado porque tiene retención. O sea que ahí uno sí puede encontrar lo mejor atrás o cambiario. Pero en realidad es crucial, digamos, las expectativas que hay, la confianza que hay sobre el diseño de la política económica. Y de eso en realidad uno intuye, porque uno no está en esa discusión, pero uno intuye que hay más de una mirada. Que el central tiene una mirada un poco más ortodoxa, que el ministro Culfas anuncia medidas pensando que la reactivación se logra con estímulos focalizados. Y Guzmán, que bueno, desde que asumió, es el ministro de la deuda. Entonces se ocupa básicamente de eso. Está bien. Vos pensás así, de alguna manera, sacando un poquito del lado del tema dólar, ¿qué mirada tenés? Porque parece que el proyecto de ley de presupuesto, con esto del dólar, quedó absolutamente superado, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso si has tenido oportunidad de revisar el proyecto? Sí, lo estuve viendo y es una pena en realidad, porque bueno, muchas veces en Argentina el presupuesto ha sido casi como una cosa protocolar, digamos, se manda el presupuesto y después, digamos, la ejecución no tiene nada que ver con lo presupuestado. Y bueno, y ahora este cambio, sin lugar a dudas, exigiría que lo revisen y que lo ajusten. Ahora lo que sucede es que este proceso no ha terminado, Eduardo. Entonces, uno está viendo todos los días una medida. Hay situaciones que el gobierno va a tener que considerar de alguna manera. Hay muchas empresas que pueden correr riesgo, me refiero a empresas que han hecho alguna inversión con financiamiento internacional, que pueden correr mucho riesgo como consecuencia de que un 60% de esa deuda no va a poder ser cancelada accediendo al mercado oficial. Y entonces, o logra una reestructuración del proveedor, cosa que para Argentina se va tornando cada vez más compleja de parte de los proveedores, o tiene que defaultear la deuda. Y eso, digo, me parece que todavía y por delante vamos a ver varios capítulos de este intento de estabilización. De todos modos, de todos modos. En realidad, lo que el gobierno está haciendo, yo creo, es comprar tiempo. Lo que haría falta es un programa integral. Hay veces que los gobiernos, en situaciones críticas, adoptan una decisión que implica poner en marcha un programa. Digo, por darte dos ejemplos. En junio de 1985, la inflación en la Argentina, medida por el índice de precios del consumidor, en un mes, fue 29%. El presidente Alfonsín lo nombró ministro Azurril, cambió el ministro, digamos, y se anunció el plan austral. Y en diciembre la inflación era 1%, el nivel de actividad no había caído, y parecía que la austral caminaba bien. Después, la historia la conocemos que termina mal. Pero, digo, la crisis hizo de que se tomara una decisión. Uno podría decir lo mismo de cuando Menem, después de fracasar con el programa de Bungibor, después de tener unos incidentes hiperinflacionarios, tomó una decisión. La decisión fue la convertibilidad. Uno puede no estar de acuerdo, pero digo, en los hechos, fue una decisión fuerte. Bueno, yo creo que el presidente Fernández, creo, ¿no? En algún momento, las circunstancias lo pueden llevar a la necesidad de tomar una decisión que signifique, aunque él haya dicho que no cree en los programas económicos, presentar un programa económico que tenga consistencia entre lo monetario y lo fiscal, y que sea, entonces, capaz de generar cierta confianza. Si no, va a seguir poniendo parches con el riesgo de que en algún momento tengamos una crisis muy aguda. Bien, Alfredo, te agradezco muchísimo el tiempo, tu tiempo y realmente los conceptos que han tenido porque han sido muy valiosos y muy didácticos, sobre todo para toda la gente que no está metida en ese mundo complicado de los mercados y de todo este tema que tiene luego alto impacto en los bolsillos de la gente. Te dejo un abrazo y, como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a dos. Bueno, contundente lo de Alfredo, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Pero fíjate que él termina diciendo también un poco lo que veníamos manifestando acá, que es como que falta un plan. Falta un plan y se está buscando tiempo el gobierno para ver cómo, para dónde sale el sol, porque estamos en una situación de, a ver, que nadie sabe dónde está la salida, ¿no? La incertidumbre está, pero no es solo Argentina, es todo el mundo. No, no, está claro que la pandemia la ocasiona en todos lados, pero mientras tanto, aquí tenemos problemas estructurales mucho más importantes. Lo que pasa es que ahí, me faltó decir que los distintos países están acomodados de distinta manera conforme la estructura y la organización de cada país, ¿no? Y hay mayor racionalidad en la política también que acá pareciera que no, ¿no? Sí, pareciera. Uno los escucha a los actores todos los días y es como que uno se agarra la cabeza. Nos queda en pendiente para el próximo bloque la imagen de los políticos, de acuerdo a tu encuesta, y qué va a pasar junto por el cambio en Córdoba para las elecciones del año que viene. No vale contestar, falta mucho. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias.